Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stullin. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Bueno, viendo los acontecimientos mundiales, sentado en mi playa bella de Cancún, mirando a este horizonte infinito. Esto se llama libertad a propósito. Y pensando en la razón de ser de esta clase aristocrática, se me ocurrieron varias cosas. Y bueno, hoy me gustaría comentarlo en nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Por ejemplo, un conflicto entre personas es, en primer lugar, un conflicto de voluntades. Solo en segundo lugar, un conflicto de fuerzas empensadas por ellas. Y la tesis de Sun Tzu sobre ganar sin luchar, bueno, habla de una situación ideal en la que la guerra se produjo exclusivamente a nivel de una lucha de voluntades no físicas. Por ejemplo, en un tablero de Go, que es el juego de damas chinas y el enemigo, reconoció que tu voluntad es más fuerte que la suya. Y esto nunca sucede en la vida precisamente porque las fortalezas y debilidades a menudo resultan ser un engaño, incluso un autoengaño. Punto número dos. Desde la invención de la pólvora hemos vivido en este paradigma de que la clave de la superioridad en el campo de batalla está en el campo de la tecnología, las armas más avanzadas y más efectivas. Esto es cierto. Pero tan pronto como la superioridad en armas deja de ser, bueno, al menos absoluta, por ejemplo, como resultado del suministro de armas por parte de los terceros, entran en juego otros factores del juego. Como por ejemplo, número tres. Antes de los tiempos en que la tecnología empezaba a decidir tanto en la guerra, el modelo mismo de superioridad era diferente. Sí, obviamente el arma también le portaba, pero la espalda del tesoro, digamos, además viene un apego a la mano del héroe. El factor principal era esta mano misma. Es decir, la clave era la capacidad de una cultura particular de crear el antropotipo apropiado, o sea, un guerrero invencible y darle razones para crear en su invencibilidad. Punto número cuatro, la superioridad militar. Siempre se basa en una superioridad de otro tipo que reside en las, bueno, podemos decir, estructuras de esta vida cotidiana y la superioridad de sus dioses, o sea, en dinero moderno, imágenes del mundo, la superioridad de su cultura, por ejemplo, incluso la superioridad de su sistema legal y su sistema político. O sea, el discurso de Pericles sobre las tumbas de los caídos, derechos de los ciudadanos entre los romanos, y por supuesto, ganar esto entre los cristianos, en la bandera verde, entre los musulmanes. Esto también incluye la distinción china, por ejemplo, entre civilizados por un lado y bárbaros por el otro. Pero también las tecnologías, incluidas las tecnologías no militares, de forma sacralizada. Podemos hablar de propaganda, por ejemplo, que ahora, bueno, vemos en esta ideología de las sanciones. Punto número cinco, una de las tecnologías sociales para cultivar un sentido de superioridad que apareció hace bastante tiempo es precisamente la identificación de esta aristocracia. O sea, un estrato muy estrecho y especial de personas que, bueno, cultivan su superioridad sobre los demás. Además, por así decirlo, en tiempos de paz sobre su propio pueblo. Pero, bueno, se supone que en tiempos de guerra este pueblo aborregado y oprimido les ayudaría a derrotar a sus enemigos. Y esto ya está de moda, digamos, de esos pártanos y los hilotas. Surge situacionalmente cada vez que la sabia captura el siguiente mulk, según Ibn Haldun. También se forma una distancia étnicamente determinada entre los estratos superiores por un lado e inferiores por el otro. Entonces, punto número seis, Ibn Haldun se siente en un solo factor de superioridad, o sea, la cohesión, esa misma sabia. Pero si tomamos el contexto de la historia griega y sobre todo romana, entonces el factor clave de superioridad no fue la coherencia sabia en absoluto, sino más bien esta hegemonía cultural. Y los ejemplos más puros son Bizancio por un lado y también el califato por el otro, que durante muchísimos siglos mantuvieron el dominio cultural sobre territorios sobre los que ya habían perdido poder militar y también político. Y lo mismo vemos entre los chinos, incluso después de las victorias de los bárbaros periféricos obreros, ya sean los mongoles, los manchús, o ya en el siglo XX podemos hablar de los japoneses. Y bueno, para terminar, punto número siete, el defecto clave de todas las aristocracias, de todos los pueblos en todo momento es la incapacidad de reproducirse, la degeneración de las generaciones posteriores. Solo con mirar las hijas del rey Borbón de España o el rey emírito, ya estamos cuenta de lo que es eso. Entonces, la ley de la biología pura y dura. Entonces, para combatir esto, se crearon varias instituciones de este clan para el correcto cultivo de los herederos que luego fueron, digamos, socializados y se convirtieron a base de tiempo en escuelas por un lado y universidades por el otro. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio, en nombre de nuestro canal Ángel Metropolitano. Hasta la semana próxima. Adiós. Adiós.